Preguntas a la historia ¿Vivimos en una sociedad que prima la exaltación del cuerpo? En una cultura como la nuestra, en la que la defensa del alma en detrimento del cuerpo ha producido como reacción contraria la idolatría de los cuerpos como instrumento de producción y de seducción, seguimos sin saber lo que puede un cuerpo Los cuerpos esquilmados por trabajos agotadores y explotados también como capital propio que hay que mantener y expandir, necesitan cada vez más una atención serena Ese cuerpo del que solo somos conscientes cuando nos duele, es todo lo que tenemos, es todo lo que somos Más allá del cuerpo del que hay que maximizar su capacidad productiva o que hay que cultivar como nuestra mejor tarjeta de presentación está el cuerpo sensual y sentimental, nuestra apertura al otro y ese es el sí fundamental que hay que cuidar buscando una relación pacificada con él, no narcisista y no culpabilizada Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED Radio 5, Todo Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!